En el señor de los cielos 9, Jaime Rosales va camino a Ciudad de México con Berenice para encontrarse con el cabo Luego el cabo de una u otra manera se entera del 4 que Jaime le quiere poner con los casillas Así que este ahora toma la decisión de enviarle el video en el cual se ve a Jaime matando a la mamá de Berenice Berenice quien va en camino con Jaime en una troca, esta sabrá disimular al momento de ver el video Y allí no le reclamará nada a Jaime, ya que sabe que después se caerá el operativo que estos tienen en contra del cabo Pero antes de todo esto, Aurelio llegará y se verá con Belén Y este le propondrá supuestamente un negocio, pero este realmente lo que desea es saber si Aurelio tiene en su poder a su hija Por otro lado, Alfaro llega a la casa del cabo y este allí le cuenta que Manzano tiene ubicada la casa de seguridad En donde se encuentra Mecha y su hija, y que este se está preparando para atacar en cuanto Aurelio aparezca Cosa la cual alegra al cabo ya que indirectamente la DEA está siendo su aliado en querer acabar también con los casillas Pero Diego quien se encontraba allí presente en el momento de la conversación Este en un descuido del cabo tomará su teléfono y llama a su madre y le avisa que debe salir de allí Ya que la DEA o muy posiblemente el cabo irán a matarla Luego de esto, Mecha toma su teléfono y llama a Aurelio y le avisa que la DEA se encuentra allí fuera de su casa vigilándola Rápidamente Aurelio prepara a todos sus hombres, se va con Ismael, Diana y demás guaruras Entonces llegarán rápidamente allí a su casa en Sinaloa y es muy posible que allí Aurelio logre matar a Manzano por fin Luego Berenice y Jaime llegarán a Ciudad de México a la casa del cabo Y allí en un descuido Berenice tomará su teléfono y llamará a Diana y le avisará todo lo que ha visto en el video Y a la vez le dará las coordenadas de la casa del cabo a Diana para que ésta se las dé a Aurelio Y organicen rápidamente y vayan a cazar a el cabo Pero el cabo quien se encontraba siglosamente en ese momento detrás de ella Alcanzó a escuchar cuando ésta le está dando a Diana las coordenadas de su casa Así que éste rápidamente toma su pistola y matará allí a Berenice delante de Alfaro y de Jaime Y Diana alcanzará a escuchar a través del teléfono todo lo que el cabo le dice a Berenice Y luego escuchará los plumazos No te pierdas este lunes el capítulo número 23 del Señor de los Cielos 9 Ya sabes que si te gustó este video no olvides suscribirte que es gratis Dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video